La Venezuela de Inclusión Que hoy se sienten engañados, se sienten traicionados, se sienten olvidados Hay que ver sol, lo que podría ser Magdaleno Lo que es hoy, por ejemplo, un pueblo como Guadalupe, en Lara, donde no se puede ni entrar Y los artesanos y los artistas se encuentran totalmente a la deriva Pero lo que debemos pensar es lo que va a ser Magdaleno Cuando todo lo que allí se produce con estas manos de hombres y mujeres Artesanos, trabajadores y artistas No solamente llegue a todos los rincones de Venezuela Como Sol decía y lo veíamos allá hace dos semanas Sino cuando lo veamos en todas las ciudades del mundo Con el orgullo que está hecho en Venezuela Porque tuvimos un gobierno de un hombre que creyó en nosotros Que cree en cada venezolano Que cree en su capacidad de emprender, de crear, de progresar, de superarse Que le garantiza su propiedad Que nos ofrece financiamiento, tecnología, entrenamiento Esa es la Venezuela de todos Donde todos los que estamos aquí Sean conductores, buhoneros, quiosqueros, peluqueras, costureros, artesanos ¿Quiénes más estamos aquí? Hoteleros Peluqueros Peluqueros, costureros Todos los que estamos aquí reconocemos que esta capacidad creadora Y el orgullo de ser venezolano se va a manifestar este domingo Porque la economía informal toda reconoce que es Enrique Capriles Radonsky Quien ha asumido el compromiso con esta nueva Venezuela Donde estamos todos unidos Somos mayoría Y los trabajadores y los emprendedores de este país Queremos un presidente que nos valore Que cree en nosotros y nos defienda Ese es Enrique Capriles Radonsky Y el próximo domingo saldremos Con fuerza Con vigor Con convicción De pie Con valentía A demostrar Con quien está la economía informal de Venezuela Enrique Capriles Radonsky Represente esa esperanza Dios los bendiga A luchar Que no se quede nadie sin votar Y a defender los votos de la economía Y los emprendedores en Venezuela Dios los bendiga Gracias José, gracias Los emprendedores de Globovisión Eran las palabras de la diputada María Corina Machado En este evento Donde representantes de la economía popular Están escuchando También haciendo una serie de solicitudes Al candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky En su eventual gobierno Por parte justamente Del comando Venezuela El economista José Guerra Y coordinador Del equipo económico Del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky Ha planteado Cuáles son Cuáles son las líneas estratégicas Que están incluidas En su plan de gobierno Entre algunas Que podemos mencionar Es que ha aclarado José Guerra Que en el gobierno De Enrique Capriles Radonsky No habrá Ningún tipo de expropiaciones Por motivos políticos Les garantiza Seguridad social A los trabajadores De la economía informal También está planteada La creación del instituto De capacitación Para el emprendedor Amigos de Globovisión Estas son las imágenes Esto es lo que está ocurriendo Acá en este evento Con representantes De la economía informal De diferentes sectores Están acá Haciendo sus propuestas Y escuchando también Que está previsto En el El candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky Aquí se escucharon Una serie De señalamientos En particular Los trabajadores De la economía informal Han solicitado Que se revise La ley de asociaciones De cooperativas También plantearon La situación Que se ha presentado Con los pequeños hoteles Y pensiones En torno a La presencia De los damnificados En estos En estos establecimientos Amigos de Globovisión Esto es lo que está ocurriendo Y ustedes han escuchado Entonces Lo que aquí se ha presentado Volvemos contigo Juan Eliazar Adriana Salazar Salas Desde este evento Gracias a Adriana Que ha tenido lugar El día de hoy En La Castellana A propósito De la exposición De las medidas Económicas Populares De un eventual Gobierno De Enrique Capriles Radonsky 11, 19 minutos De la mañana Nos volvemos a ver Más adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video